La voluntad heredada es un concepto importantísimo en la historia de One Piece, los sueños de las personas nunca mueren, ya que estos son tomados tarde o temprano por un sucesor hasta que terminen cumpliéndose. ¿Serán las espadas ajenas a dicho concepto? Yo soy Napo D. Ryusoken y hoy hablaremos del secreto de las espadas en One Piece. Cuando pasamos por Locktown se nos mencionó ciertas características especiales que poseen las armas favoritas de Zoro. Oda no desaprovecha la oportunidad de dejarnos la semillita sembrada al darle al espadachín una meito que le vincularía hoy en día con el país de Wano, ubicando aquí a su forjador y también posible encargado de desvelarnos la información importante de la voluntad heredada mediante la explicación de las anomalías que presentan las armas que él y sus antepasados se encargaban de forjar. ¿Por qué algunas meito tienen patrones distintivos en su filo? ¿Qué hace que estas tengan personalidades y por qué Zoro es capaz de identificarlas? Son preguntas que hoy en día nos podemos plantear y que mediante este video te iré respondiendo con mi punto de vista. Te recuerdo que también puedes dejarme en los comentarios si estás de acuerdo o no con el mismo, así como también con las respuestas que tú crees que tendrán estas interrogantes. En el país natal de Oda, que además es en el que está tomando inspiración para desarrollarnos Wano, el proceso de forjar katanas es una actividad muy tradicional, que incluye técnicas heredadas por muchas generaciones y que en la mayoría de los casos involucra también rituales religiosos, como el de tener en los talleres de herrería, los cuales son considerados espacios sagrados, una especie de altar con forma de casa en miniatura llamado kamidana, donde habitan los kami, que son espíritus o deidades. Entendiendo que en la vida real el proceso de crear una espada tiene estas características artesanales, ancestrales, hereditarias y religiosas, tendríamos muchísimo juego para poder teorizar con la inmensa cantidad de caminos que el autor podría tomar para adaptar esto a su obra. Hoy en día se nos deja bien en claro que quienes juegan un papel fundamental para las Meito en One Piece son los herreros, ya que estos por medio de métodos y técnicas particulares que utilicen harán que las espadas que forjen tengan un grado de calidad determinado, así como también las mismas tendrán un patrón característico en su Ha, que es la parte de la hoja que tiene el filo, evidenciado en las Kitetsu por ejemplo, que tienen uno muy distintivo semejante a una especie de oleaje, este puede ser por ejemplo producto de una técnica determinada traspasada a través de las generaciones, puesto que ambas poseen distintos forjadores, pero ¿qué hay de esos poderes especiales que también poseen? Ya sabemos que Enma es capaz de consumir el haki de quien la empuñe, o que la shuzui aumenta el daño y el poder destructivo de la espada ching, ¿de dónde salen estas características? Aquí es donde nos ponemos un poquito sobrenaturales, es muy probable que la voluntad de los herreros acompañe a las espadas que forjan, esto puede que se dé a través de un proceso espiritual o quizás involucrando alguna especie de deidad en la creación, cosa que desentonaría muchísimo con la obra de no ser porque se nos haya hecho mención de una curiosamente en el mismo arco en donde se daría dicha revelación, ambas opciones son completamente válidas, ya que las Kitetsu por ejemplo se nos comentó en su momento que todas y cada una poseen la maldición de llevar eventualmente a la muerte a su portador, no obstante hoy en día tenemos claro que el arma pone a prueba a quien la empuñe y si este último no posee una enorme voluntad eventualmente terminaría muriendo, quizás por eso es que Luffy empuñó la Nidai en su momento y no pasó nada, puesto que a pesar de ser tonto y cabezadura, débil precisamente no es, por lo que dicho esto deduzco que el patrón que presenta en el ha es el sello personal del herrero y sus antepasados, la calidad es producto a la técnica y métodos utilizados en la forja y esta especie de poder es producto a la voluntad del herrero transferida a la espada mediante un método espiritual, pero un vídeo de katanas hecho por mí no estaría completo si no viajáramos al pasado y recordáramos a ciertos herreros históricos legendarios para establecer vínculos con One Piece. Cuenta la leyenda que Muramasa quien fue un excelente herrero un día compitió contra su maestro para determinar quién era capaz de crear la mejor espada, dicha competencia constaba de hacer el mejor corte, así que éste forjó una katana a la que bautizó como diez mil noches frías, mientras que su maestro eligió para la prueba a una de las suyas, a la cual se le conocía como manos tiernas, ambas armas fueron puestas a prueba colocándolas sobre un río, diez mil noches frías cortó absolutamente todo lo que se cruzó con ella, las hojas que flotaban, los peces e incluso la brisa que sopló sobre ella, posteriormente se colgó a las manos tiernas y a diferencia de la primera ésta solo cortó las hojas que llevaba la corriente, ningún pez se topó con el arma, además de que el agua fluía y el viento soplaba alegremente alrededor, luego de obtener ambos resultados el maestro el cual no era ni más ni menos que Goro Niudo Masamune, quien no solo es considerado un excelente herrero sino como el mejor de la historia de Japón, tras escuchar las burlas de su alumno al pensar que había ganado, se acerca éste y le comenta que su katana, a pesar de tener un gran filo, es malvada y destruía todo lo que se le atravesaba, mientras que la suya solo cortó las hojas, respetando las vidas inocentes, dejándole como enseñanza que el arma más fuerte no es la que es capaz de destruir todo, sino la que solo es capaz de hacerle daño al verdadero adversario, si quieres más información de estos dos grandes herreros te recuerdo que tengo un vídeo donde los vinculo a cada uno con una katana con la que se podría quedar solo al terminar Wano, continuemos, hasta los momentos hay varias cositas interesantes, la primera es el poder destructivo de 10.000 noches frías, la cual es capaz de cortar todo a su paso, como Enma, pero es que también está el hecho de que son dos espadas forjadas por distintos herreros, tal como sería la anteriormente mencionada, que fue forjada por Shimotsuki Kosaburo, y su compañera, la Amenohabakiri, que forjó Tenguyama Hitetsu, a día de hoy no sabemos qué poder tiene esta última, pero tomando esta leyenda como base se podría decir que si Enma es capaz de tener un poder destructivo descomunal, la Amenohabakiri sería capaz de tener una precisión exacta al momento de hacerle daño a los verdaderos enemigos, obviamente de esto dependerá que quien la use sea capaz de controlarla, así como pasa con Enma, y si hay alguien que puede llegar a hacerlo es Zoro, un tipo del que se nos ha dejado claro en múltiples oportunidades que es capaz de comunicarse, controlarlas e incluso sentirlas, pero tranqui, este vídeo no va de si Zoro también usará la Amenohabakiri o no, esto es algo que me gustaría leer en los comentarios, así que te invito a que me dejes tu opinión al respecto Nakama, pero volviendo a Zoro yo creo que él es clave para terminar de entender las voluntades de las espadas, como dije anteriormente él es capaz de comunicarse con sus katana, incluso darle órdenes, y esto se nos mostró en múltiples oportunidades, como cuando usó a Enma por primera vez, o en el 1033 también donde en dos ocasiones fue capaz de domarla por decirlo de alguna manera al comunicarse con ella, esto prueba lo que te comenté al principio del vídeo, pero es que eso no es todo, recordemos también que cuando se hizo con la sandaiki tetsu al tomarla la describió como una niña malvada, así mismo como cuando pasó con la shusui, esta era una niña gamberra según él. Curiosamente las tres han sido forjadas en Wano, ¿será que Zoro tiene facilidad de comunicarse con las espadas de este país? Lo que sí creo es que hay un clan capaz de comunicarse con las mismas, lo único que hemos escuchado hasta los momentos de los Shimotsuki es que han sido personas muy importantes, siendo Kozaburo el herrero que forjó a Enma y que posteriormente fundó la villa Shimotsuki. Ushimaru fue el daimyo de Ringo y descendiente directo del que me centraré, Ryuma, quien es considerado el dios de las espadas, siendo de los pocos personajes capaces de volver a su katana en una kokuto. Hoy en día Zoro es vinculado con ese clan, por lo que no me extrañaría que al igual que la capacidad de percibir la voz de todas las cosas o la capacidad de comunicarse con los reyes marinos, esta singularidad que posee Zoro se deba a que pertenezca a esta familia y que producto a ello dicha capacidad la haya heredado de Ryuma, que al ser el mejor o uno de los mejores espadachines de la historia, según tu gusto, sería extraño que no la tuviera. Y si esto es necesario para poder transformar a su espada en una kokuto, mi emplumado compañero Nash Ketchup planteó una posibilidad muy interesante en su vídeo, el cual te dejaré por aquí arribita, donde nos comenta que es indispensable hacer que la espada sea una extensión del cuerpo del espadachín para que ésta se oscurezca permanentemente, cosa que me parece bastante lógica ya que dependería de una técnica magistral y de hacer que la voluntad de ésta se acople a la del que la empuñe, pero esto tiene un problema, si lo segundo es necesario, ¿cómo Omihok transformó a la suya en kokuto? El ex Chichibukai tiene una mirada muy singular que casualmente puede vincularse a otras dos, además de que es bien sabido que también es capaz de determinar los sentimientos, y si las espadas son capaces de tener personalidades, no sería extraño que tuvieran también sentimientos, por lo que esto haría posible que Mihok pudiera establecer algún tipo de comunicación con la voluntad de Yoru, pero ahora vamos a lo importante, ¿tú qué crees? ¿Son las espadas el camino para descifrar el misterio de las voluntades en One Piece? ¿Soro terminará teniendo un linaje que le permitirá volverse el mejor espadachín? Tu opinión es muy importante para mi Nakama y ésta me la puedes dejar en la caja de comentarios, aprovecho para agradecerle a la diosa de cabello rosa y a mi Nakama domador de humo por el constante feedback con este tema en particular, te dejaré por aquí los créditos de todas las imágenes y canciones que utilicé, si te gustó el vídeo no te olvides de darle me gusta y suscribirte para apoyarme, por aquí te dejo mis redes sociales donde puedes comunicarte conmigo, también te dejaré en la descripción un enlace al canal de Discord donde podremos conversar de One Piece y de cualquier otro tipo de cosas, yo fui NapoD Ryusoken y nos vemos en el siguiente vídeo.